A continuación, tenemos la intervención de Carmen Pinoz. Carmen Pinoz es adquireta por la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Desde el año 82 al 91 formó estudios junto a Enric Miralles y en este periodo destacan numerosas obras, incluyendo el Instituto La Yauna, que fue premio FAT en el 86, y el Cementerio de Igualada, que fue también premio FAT en el 91, entre otras muchas obras. A partir de 1991 funda su propio estudio y acoge bajo su cargo proyectos iniciados en una etapa interior, como es la Escuela Hogar en Morella, que fue premio Nacional de Arquitectura en 1995. Entre sus proyectos recientes más destacados se encuentra el máster plan del Centro Histórico de Saint-Dixir en Francia, donde también está llevando a cabo diversas intervenciones en el espacio público, la construcción del edificio y departamento de la Universidad de Económicas del nuevo campus de Viena, la Torre de Oficinas QB2 de Guadalajara o el CaixaForum de Zaragoza, entre otros tantos. Entre las obras finalizadas y premiadas de Carmen Pino destaca la Pasarera Petonal de Petrel, el Paseo Marítimo de Torrevieja o la Torre QB1 de Guadalajara, cuya maqueta fue adquirida por el MoMA en el año 2006 y, asimismo, el Centro Pompidú también adquirió en el 2010, entre otras, maquetas de los proyectos del CaixaForum de Zaragoza o el Hotel Pisota de México. Entre los numerosos premios y reconocimientos puede destacar el Premio de la Arquitectura Española del Consejo Superior de Arquitectos de España, el primer premio de la Bienal Española de Arquitectura en el 2008 o el Premio A+, a la mejor trayectoria profesional en el 2013. Ha compaginado su actividad como arquitecto con la docencia y su participación en seminarios, cursos y talleres, habiendo sido profesora invitada, entre otras, a la Universidad de Illinois, Dusseldorf, Columbia y Lausanne. Yo tuve la suerte de ser alumna suya durante unos cursos de estudios en Sevilla en el 2001 y os digo que, aunque se enfrenta a proyectos de escalas enormes, os puedo asegurar la precisión de sus detalles constructivos dibujados a mano a escala 1-1 y con un control absoluto de su obra. Y, sin entenderme más, os dejo con ella. Voy a explicar tres obras como Ángela al principio. Y son las tres obras últimas, las más recientes que he acabado. Me gusta explicar QB2 y CaixaForum. En realidad, tendría que explicar primero CaixaForum que QB2, porque las hago muy al mismo tiempo, los cimientos que tengo de una obra los pasa a la otra. Y veréis como dos proyectos muy distintos tienen la misma estructura. Y como, a medida que iba avanzando, en realidad es un poco anterior CaixaForum, o sea que lo lo explico al revés. Bueno, adelante. Ah, ¿tengo yo de tirar adelante? No sé cómo se hace. Así. Vale. Bueno. Y no tengo puntero. Bueno, esto es una torre de oficinas. No sé si conocéis que hace unos años hice una torre de oficinas también en Guadalajara, en México. Está situada, bueno, muy cerca del lugar. Lo único que en esta ocasión, que ya las ordenanzas me permitían hacerla mucho más alta, también los clientes, que eran los mismos, me pidieran mucha más efectividad. Es decir, que así quedaron muy contentos y satisfechos de la primera torre, pero en esta segunda querían ganar más dinero. Y entonces ellos me dijeron que la relación de espacio de circulación en relación con el espacio para vender tenía que ser más optimizada. ¿No? Entonces yo dije, vale, estaba haciendo CaixaForum que descubrí, tampoco me cabía la escalera de incendios, la saco fuera y en este edificio, digo, bueno, pues vale. Tanto es así que saco fuera la escalera y entonces el espacio de… Yo sin cosa apoyar, no sé si voy a explicar, puedo explicar bien. 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 Digo, el contexto es bastante triste. Aquí son ciudades, para mí, por eso pienso que la tartulia después puede ser amena, porque igual que decía Blanca, para mí, la ciudad es el gran invento de la humanidad, ¿no? Y es el lugar en que nos relacionamos, es el lugar en que nos permite ser, ¿no? Sobre todo en una cultura como es la nuestra, ¿no? Y en estas ciudades mexicanas la ciudad es inexistente. O sea, son unas parcelas en que… Ah, genial, gracias. O sea, aprieto aquí. Bueno, aquí veis la Torre Cube, bueno, pues la Torre Cube que tiene 60 metros de altura, sin cambiar absolutamente las parcelas, años después, en las mismas parcelas y con las mismas ordenanzas de separación de las torres y de todo, se permite crecer más del doble. Si la Torre Cube que está aquí era 60 metros, en esta parcela de aquí, que es donde yo me sitúo, ¿no? Estamos construyendo, bueno, aquí antes de construir, ahora ya está construida de 128 metros de altura, o sea, más del doble, sin haber cambiado absolutamente ninguna ordenanza, ¿no? Bueno, es parte de permitir, pero… Pero igual me oís, ¿o no? Sí, mejor, ¿no? ¿Pero qué preferéis? Para la grabación, vale. Bueno, digo todo esto porque para mí hacer arquitectura es hacer ciudad y en estos contextos es tan difícil hacer ciudad. En el fondo, cuando te encargan una torre, que la relación de contacto con el suelo, que en el fondo es donde estás haciendo ciudad, ¿no? La relación como en el ciudadano respecto a la volumetría, respecto al metro cuadrado es tan pequeña, la capacidad de hacer ciudad se reduce mucho. Diríamos que podemos hacer skyline, pero ciudad de relación ciudadana es con el concepto de edificios en torre, pues es más difícil conseguir, ¿no? Entonces, así como cuando hice la QB2 no estaba totalmente rodeada de la nada, fue posteriormente que me fueron encerrando aquí, era al revés. Yo aquí estaba rodeada de, ya veréis, unos pequeños monstruos y yo ya sabía mi lugar, ¿no? Entonces, evidente que una torre de oficinas es un signo bastante de poder, ¿no? O sea, si una torre siempre tiene que ser la más alta, la más esbelta, siempre una torre es la más, ¿no? Y la prueba es que cómo se pelea Londres y París y tal sitio de tener la torre más, ¿no? Entonces, mis clientes no eran menos. Ellos querían que de todo este conglomerado que en estos momentos está lleno de torres, porque la cosa va muy rápido. Ellos, siendo una de, igual que todas, querían que fuera la torre, ¿no? Bien, después, esta es una calle importante de Minas Américas, que por aquí hay la buena vista. Entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer para ser la más vista? Porque la altura yo así que esta vez estaba controlada, ¿no? O sea, no podía ser más alta que estar aquí. Entonces, lo que hago es una estructura que me tiro hacia adelante. Me hago cabezota hacia adelante para sobresalir. Que esto ni se han dado cuenta aún en el ayuntamiento, cuando pasaba, ¿no? Porque yo tenía que situarme a una distancia. Mis vecinos tampoco se dieron cuenta de que yo me situaba. Empezaba por aquí, pero crecía y me iba muy delante de todos ellos, ¿no? Bueno, veréis cómo la Casa Forum, la estructura en la misma, la estructura son estos dos muros de hormigón que hacen, ¿no? Bueno, paso, 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 paso. Vale, veis el... Uy, veis el contacto absolutamente lamentable en que, bueno, como veréis, por ejemplo, esta torre, son torres de viviendas, absolutamente, o sea, la relación de fachada con los metros cuadrados es una torre costosísima, ¿no? Porque tiene muchísimas fachadas, pero para ellos lo más importante es esto. Una torre tiene que ser la más alta y como los metros cuadrados los apretan para ir creciendo, ¿no? Yo estoy por aquí. Tengo esta torre con tanto ruido. Entonces, yo primero había hecho un proyecto con más gestos y al final decidí ser muy escueta. Este es el esquema. El esquema son estos muros que decía, ¿no? Aquí se ve claro lo que es el proyecto. Son estos muros de hormigón, ¿no? Que vienen verticales hacia abajo. Un pilar, una estructura, ¿no? Con este pilar que agarra, que hace delante, hacia delante, ¿no? Después, si era una estrategia también para ser muy alta, para ser tan alta como la otra, cuando los metros cuadrados me venían determinados, ¿no? Lo que hago es dividirlo en dos, ¿no? Entonces, me venía un piano aquí, el otro lado. Este me quedo más bajo. Entre otras cosas, las torres de detrás eran más bajas y me quedaba un poco más compensado uno con el otro. Y en cambio, esto me permitía la parte de delante crecer, ¿no? Entonces, con este primer esquema, yo lo hago así muy rápido. Tenía otro proyecto, decido que no. Y muy rápido, me acuerdo, en el avionamiento, ¿a dónde iría? Bueno, es igual. Hago muy rápido lo mío, a ver si este esquema podía funcionar. Había la voluntad siempre, para mí, llegar al suelo. Eso es lo más importante de mi edificio. ¿Cómo llega al suelo? ¿Cómo llega al suelo? Esto no hace ciudad. ¿Cómo dignifica? Se dignifica, ¿eh? Dignifica el territorio, ¿no? Entonces, bueno, este pilar recoge una gran cásera en que apoya a nosotros y hay unas risoles que, en diagonal, que hace que el edificio sea, aparezca más siempre. ¿Veis aquí? Esta es la plaza baja, aunque las escaleras para que ya pasen al interior, ¿no? Pero, ¿veis? La estructura es este gran pilar que avanza, ¿no? Y que la estructura es muy simple, solo hay un pilar y estas. Para mí, la estructura es como, la arquitectura es estructura, es espacio que, la expresión de la estructura, siempre digo que la belleza de un árbol, la belleza de la naturaleza es que tú la entiendes, entiendes cómo se aguanta, entiendes los equilibrios de las ramas, ¿no? Entiendes que una raíz es la base y que la copa es el negativo o el positivo de la raíz. Yo siempre busco que mi arquitectura se entienda estructuralmente. La pongo al límite, la pongo al límite en voladizos, en tensiones, pero siempre con una expresión muy clara de la estructura. Pocas veces hago un voto, no, pocas veces no, nunca. Bueno, esto, siempre intento que mis proyectos, si los veréis, habéis visto aquel esquema tan tonto, es el primer dibujo, como el primer dibujo ya es el proyecto. El primer dibujo es un esquema estructural y es un juego estructural que te permite llegar a una forma. Lo veréis como en Casha Forum es exactamente igual y como siempre, y lo veréis en la pequeña casita, como hago un juego, un esquema estructural que me permite desarrollar un proceso formal, pero que la estructura se manifiesta constantemente. Me gusta mucho enseñar los proyectos en su construcción, porque la estructura desde el primer momento tiene su presencia y su dignidad. Bueno, aquí lo que me pedían era también, así como en el otro edificio, vacío el centro, cuando crecen mucho en altura, pues el centro tiene que estar ocupado para estabilidad, ¿no? Veis como el espacio de circulación es mínimo, ¿no? Bien, esta es la maqueta, ¿no? La escalera que sale, o sea, la escalera en la planta tipo está la mitad dentro y la mitad fuera. ¿Qué hago cuando llego a partir de cierta planta? Me meto dentro, porque si hubiera llegado abajo, se hubiera visto demasiado con una escalera. Y yo lo que quería era que aparentara, veréis que en Casha Forum es lo mismo, que fuera como este elemento ornamental, que aparenta como un elemento ornamental de estos dos muros de hormigón que son la estructura. Veis como los otros pilares llegan a esta gran hasena que los apoya, que se levanta, es como si la madame se levantara las faldas para dejar entrar, ¿no? Este es el lobby, ¿no? ¿Pasamos? Ah, soy yo. Bueno, aquí ya construida, ¿no? Es muy difícil en estos contextos hacer algo, hacer algo digno. Creo que más o menos, o sea, me he salido. Lo que tiene bueno del brisolei, el brisolei lo que hace también tamiza un poco la privacidad, ¿no? Las cortinas que se van colocando a medida que se va ocupando. Después también lo que yo quería borrar es la horizontalidad, ¿no? Quería darle esta línea, que la línea así ascendente fuera la que predominara y que borrara las horizontales. Por eso veis estas líneas que hacen como una lluvia, ¿no? Estas son pequeñas ventanas, también mi gran obsesión de crear corriente de aire, ¿no? Porque en Guadalajara tienen un clima buenísimo, en cambio todas las oficinas están mismo. Tienen que tener el aire acondicionado por la noche, porque si no, si lo apagan por la noche, al día siguiente se mueren. Porque no se puede abrir nada, es un vidrio oscuro que coge aún más el calor. Bueno, la cuestión es que dices en Guadalajara, son esta cosa de utilizar... A mí me gusta trabajar diciendo que utilizo el sentido común, ¿no? O sea, el sentido común es decir, si organizas una corriente de aire y sobre todo en un clima que es tan óptimo, no vas a necesitar maquinarias, ¿no? El sentido común de que si tú estás expresando cómo trabajan las cosas, estás comunicando una cierta estabilidad y una cierta armonía que es las leyes de la naturaleza, ¿no? Bien, pasamos otra vez. Aquí ya es una planta tipo, veis como la escalera, la mitad está dentro y la mitad está fuera, ¿no? Como la planta es muy simple y como el cliente cuando me dice que tengo que rentabilizar el espacio de circulación común en contraposición del otro, pues le hago la gracia de decir, pues ahora verás, te saco la escalera, ¿no? Después, otra de las cosas que le vendí al cliente es que un espacio triangular tiene mucha más fachada, ¿no? O sea, para la distribución de despachos y así, tiene mucho más contacto. Siempre, siempre, mi obsesión, en la otra Torre Cube, mi obsesión de que una torre no sea un lenguaje de piel, ¿no? Un lenguaje de una volumetría, sino que realmente una torre sea también arquitectura, sea espacio, ¿no? Entonces, toda mi voluntad de hacer oficinas en que tenga mucha fachada, bueno, en que el ir de un piso a otro sea una experiencia, en que no sea un motivo de piel, sino un motivo de estructura, un motivo espacial y después de calidad de vida de la gente que trabaja, ¿no? Esta es la estructura, veis como estas son las, esto es lo que se abre, me preocupa también limpiar el, o sea, desde aquí se puede limpiar los, hicimos un estudio que abriendo estas ventanitas tú podías llegar a limpiar los cristales, ¿no? Pues, bueno, este brisolei de aluminio también le da una cierta elegancia al interior y sobre todo protege la privacidad porque la otra torre la tenemos a 10 metros de, veis la proximidad de la torre y veis como en las avenidas, esta calle que ahora está en remodelación, ¿no? Pero como la torre se tira hacia adelante y está como poniéndose a primer plano para ser, como quería que el cliente sea, la torre, ¿no? Aquí se ve muy claro la absurdidad de estas torres, ¿no? Veis lo estrecho que es esto, lo estrecho y alto, ¿no? Esta competitividad de lo que significa hacer los edificios en altura, ¿no? Y la proximidad que tiene. Entonces, una de las cualidades también de estas lamas es que a la mínima que cambias de ángulo, el edificio se va a transformar. Bueno, esta es la sección, esta es la parte de detrás que ya veréis que está con los, la parte de detrás se pone más en contacto con los edificios que son más bajos, no sé si aquí se ve. Bueno, y toda mi voluntad, no sé si lo veremos, de hacer, o sea, la única capacidad que tenía de hacer ciudad es hacer este vestíbulo totalmente abierto. Generalmente en México cierran los jardines, el coche sube hasta la puerta, o sea, hay como una negación de la calle increíble. Yo no dejé que el coche subiera, yo espero que tenga una aquí, ¿lo veis? No dejo que el coche suba, el coche se queda fuera, hago un pequeño jardín, después hicimos un concurso con artistas jóvenes para hacer un mural, el lobby, ¿no? De alguna manera mi contribución a la ciudad es hacer una obra de arte, hacer un jardín, ¿veis? El de detrás, que las entradas arriba suben con el coche, niegan, cada torre es una negación de la ciudad, cosa que a mí me ponía un poco enferma. Enferma. Esta es la entrada, ¿lo veis? Bueno, el lobby, el lobby que se abre y se exhibe hacia afuera, ¿no? El parking, bueno, no me extiendo mucho, siempre esta cosa de cómo llegas al suelo, ¿no? Entonces, la parte de abajo, el parking, estas lamas entran hacia adentro, hacen un lucernario que está iluminando el parking de abajo. Y esta es la imagen un poco, como veis, cuando vienes por Avenida de América, como esta torre se avanza, la inclinación es muy sutil, es poca, pero lo suficiente para dar esta sensación de ser la primera de la fila, ¿no? Bien. Los contextos son bastante duros. Esto es la torre de Santander, del Banco Santander, terrible. Sí, es bastante una población de monstruos, uno al lado al otro. Yo intenté ser lo más digna que pude. Bueno, aquí ya es. No, pero veis, ¿no? Veis, aquí se aparcan, mis coches se aparcan aquí, tienes que subir a pie, tú ofreces el jardín, cuando todos los demás, veis, son muros, muros, muros. Muros siempre, la calle son muros y suben en el coche, no solo son muros, sino son muros y con el peligro de que el coche, si tú vas caminando, te sube y, ¿no? Es terrible, es terrible la poca conciencia de hacer ciudad. Allá el que camina no se tiene en cuenta, el único que cuenta es el que va en coche. Bien, bueno, esta cosa de que bajando este subo más, bajando esto me pongo más a cota de los edificios que tengo detrás, que eran más bajos. Pero no, este es el Casha Forum, que tenía que haberlo explicado antes, pero lo explico ahora. Este es más interesante. Casha Forum también lo acabo de acabar ahora, lo acabé este verano. Supongo que conocéis la Casha Forum de Madrid, ¿no? De Gertón y de Merón, en la castellana, ¿no sabéis? Es el mismo programa. El de Barcelona es un poco más grande porque tiene la colección particular, la colección permanente de ellos. Pero el programa es dos salas de exposiciones itinerantes, una de 800 metros y otra de 400, una sala de conferencias, un restaurante, salas de conferencias. No es complicado el programa, ¿no? Como siempre, a mí me gusta empezar un proyecto estudiando la ciudad. Yo empiezo el proyecto siempre estudiando la ciudad, cosa que en Guadalajara lo único que pude estudiar es decir, bueno, me tengo que poner más adelante para ser vista, pero da poco. Pero en estas ciudades en que el casco antiguo, en que la complejidad de la ciudad es más rica, pues disfruto mucho haciendo la interpretación, ¿no? Entonces, mi proyecto es absolutamente el resultado de haber estudiado lo que era la ciudad de Zaragoza. ¿Veis? Esto es las antiguas vías del AVE, ¿no? Esta zona de aquí se enterraron ya todas las... el AVE y ha quedado como una zona para ser un gran parque. Es aquí donde se tiene que situar, donde es el concurso, ¿no? Entonces, al principio, el master plan, lo que pedía era... Bueno, antes de nada, unas pequeñas reflexiones. Esto es el casco antiguo. Esto es una parte de vivienda residencial obrera que durante muchos años estuvo separada del casco antiguo por el gran mar de vías, ¿no? Y de la estación. Entonces, ahora, el master plan lo que prevenía era toda una serie de edificios en frente, dando vistas a lo que se considera la ciudad, ¿no? No, más de casco antiguo de centro y un parque detrás. Yo lo primero que me planteé es que no quería ocupar toda mi parcela, no quería hacer un muro otra vez de edificios y dejando la parte de viviendas más obreras por detrás, ¿no? Yo decía, mi edificio quiero que sea la puerta que une el barrio obrero con el centro de la ciudad, ¿no? O bien la puerta de la ciudad hacia el parque, ¿no? O sea, mi primera idea fue hacer un edificio puerta, ¿no? Entonces, este es el primer esquema, ¿veis? Como son esquemas... Yo no dibujo demasiado bien, bueno, no, yo dibujo muy mal, pero, bueno, más o menos tengo las ideas más o menos claras. Y así como aquel esquema, el primer esquema que os he enseñado de la torre es un esquema estructural y al mismo formal, este también nace de un esquema formal y hay de un esquema estructural. Digo, vale, es una sala de 800 metros, una sala de 400, yo hago dos cuadrados, donde se cruza, nace la zona de circulación, veis como es la misma, siendo muy distinto, es exactamente la misma estructura que Caixa Forum, son los dos muros grandes de hormigón, lo que pasa que en este sentido, al querer hacer un edificio puerta, lo primero que digo es que las dos salas tienen que estar suspendidas, han de estar hacia arriba. Entonces, estos eran los dos muros que la aguantaban, ¿no veis? Estas son las pequeñas maquetas donde empiezo a investigar, lo primero que tenía claro eran estos dos muros, hay estas dos cajas, salas, suspendidas, y también lo que tenía clara es que no fueran dos cajas, una encima de la otra o una enfrente de la otra. Yo quería tener una visión de la ciudad constantemente, si la desenfrento una enfrente de la otra, tú sales de una exposición, yo decía que me gustaba en la Caixa Forum de Barcelona, que es una antigua fábrica, cuando sales de una exposición, sales y estás al aire libre, y vas a otra sala, y decía que al estar al aire libre, son espacios de descompresión, ya no puedes ir a ver una exposición de Matiz, y después una de Miguel Ángel, simplemente cogiendo una escalera cerrada, o entrando en un ascensor, o simplemente cambiando de puertas. Yo decía que de una exposición a otra tenía que haber espacios de descompresión, por eso me planteé desde el inicio, y veis aquí, que aún no sabía bien bien qué era el proyecto, eran estas dos salas separadas, así, intercaladas, porque como la altura de las salas era muy grande, seis metros, a mí lo que me permitía es cuando salgo de una sala, que todo esto lo he conseguido, tú ves la ciudad por debajo de la otra. Tú tienes una visión lejana, espacios de descompresión, antes de ir a entrar en otra exposición, que son espacios más introspectivos. Entonces, otra de las cosas que no quería es, en la fachada, ver jasenas triangularizadas por el volarizo, y este es el primer esquema estructural del que saldrá la forma. Veis cómo va indagando. Por ejemplo, la jasena me cruza en diagonal, y es esta gran jasena la que suspende las salas. Entonces, este muro llega hasta aquí, a través de las asesores, ya lo veréis. Entonces, este muro, como va de aquí a aquí, yo lo puedo cortar un trocito, que es este de aquí, lo veis cómo lo corto. Entonces, igual este de aquí, este de aquí, a través de la escalera y todo, llega hasta aquí, también lo corto. Entonces, estos dos sirven para pear, sirven para que uno y el otro se contrarrestan, también puedo cortarlos. Entonces, poco a poco, voy buscando la forma a través de indagar la estructura. Esta sala, esta gran vija, evidente que tiene que ser más grande de aquí que de allá. Entonces, esto me da la forma, si al principio partía por unos cubos, después, poco a poco, cuando vas escuchando cómo se tiene que aguantar todo esto, las leyes propias de los equilibrios de la naturaleza te van dando la forma. Entonces, esta forma te la da la jacena, la gran jacena, que va en voladizo, que es más alta de aquí, igual que abajo. Ahora lo veremos, creo que aquí tengo la estructura. Aquí veis lo que os explicaba. Este muro llega hasta aquí, a través de las escaleras, y este muro a través de los ascensores y con un gran pilar que sujeta también la jacena, llega hasta aquí. Por eso yo puedo cortarla. Después hay la gran jacena y otras pequeñas jacenas de las que cuelga la sala, que también me ayudan a estabilizar la gran jacena. Esto para que veáis un poquito la dimensión de los bichos. Otra de las cosas que tenía es que, como era muy matemático, son dos cuadrados, y yo estaba compitiendo en un concurso, porque no me cabían las instalaciones, hago estos cuadrados más grandes, o hago el cuadradito de medio más grande, quiere decir todo más grande. Entonces, tenía más grande, más dinero, menos competitividad respecto a los demás. Pero no me cabían las ascensores, hay las instalaciones, veréis como tampoco me cabían las escaleras de incendios, y veréis como las saco, y es lo que después se convierte en el ornamento de la torre que he explicado antes. Entonces, las instalaciones lo que hago es, doblo el muro y las instalaciones pasan por dentro del muro. Doblo el muro, pero no paralelo, sino ancho, porque en esta parte de aquí ya discurre, por esta parte de aquí ya discurre un hombre, ya pasa de arriba a abajo un hombre para controlar las instalaciones. Esto es un poco, veis el esquema, el esquema de la gran jacena, que está en el piso de arriba, que me sitúa las instalaciones, el bar está arriba, y la gran jacena, sin ningún complejo, pasa por y atraviesa todo el restaurante, y la otra jacena está por abajo. Entonces, bueno, ¿qué me pasaba? Estaba claro que el lobby estaba debajo de la gran sala, entonces tenía el problema de decir, vale, esto es una puerta, pues una puerta es una puerta, no son dos, entonces yo levanto la gran sala y coloco el lobby de una forma independiente debajo, haciéndome la puerta, pero ¿qué me pasaba debajo del pequeño? No podía dejar que la gente se colara también por aquí, entonces se me ocurre hacer este jardín, que baja hacia abajo y que me va a recoger el anfiteatro que está en el subsuelo. Esto es un poquito para explicar la estructura, voy pasando porque si no nos vamos a hacer, y esto es la escalera de incendio, veis como aquí descubro, o sea, yo hago primero este proyecto y de este proyecto salto al otro, y es prácticamente, siendo totalmente distinto, es fotocopia, es el mismo esquema estructural, donde descubro el sacar, no sabía qué hacer con la escalera, entonces digo, saco la escalera de incendios, porque tenía una, tenía que tener otra, la saco fuera, pero para convertirlo en un elemento ornamental, que no se viera que es la escalera de incendios, lo que llega un momento, que paso hacia el otro lado, y tanto un lado como el otro, traspaso el muro de hormigón y acabo bajando por el otro lado, y bueno, y el jardín, bueno, esto es la medianera, bueno, podemos pasar rápido, bueno, sí, a ver, esto es la gran sala, que también la estructura está escondida, son los tirantes que vienen de las otras jasenas, esta es la gran jasena, que va con las otras, de las otras cuelgan los tirantes, que se esconden, tanto en la fachada como en la carpintería, yo hago la carpintería, porque tener dos cajas suspendidas arriba, ciegas, me parecía un poco, quería que lo que pasara dentro, se transmitiera hacia el exterior, por eso hago estas galerías, estas grandes ventanas, en las esquinas de los dos grandes volúmenes, también, para mostrar también que no hay estructura, hay este punto también de, como de tensión, este gran volumen, y no acabas de, ves las grandes muros de hormigón, ves el gran pilar, pero no acabas de ver la gran jasena, y tampoco hay esta tensión y de fragilidad, por eso corto los muros, para darle esta sensación de fragilidad al edificio, este es el restaurante en que la gran jasena pasa por en medio, como la sección, no sé si tengo alguna sección, bueno, se decala, encima de la sala pequeña, estoy a la cota de la sala grande, y es donde pongo las salas de conferencias, esta es, en el subsuelo, tengo el auditorio, y este pequeño jardín que baja, a recoger, esto, bueno, son las distintas periodos, y la, la, la fachada, un poco como la de Ángela, es también otra capa de, de aluminio, son dos capas, es aluminio perforado, pero, como sí que, es un centro cultural, es un centro, que sí que, quiere ser protagonista, quiere ser, algo festivo, algo de espectáculo, sin ser este espectáculo banal, pero sí que, yo quería que fuera, algo que su presencia se impusiera, y, sobre todo, que tuviera este carácter festivo, ¿no? Como, tiene que ser, un poco, el, el ir a, a ver exposiciones, ¿no? Entonces, todos estos, se hacen, estos dibujos, estos dibujos simplemente son, la chapa perforada, que por la noche, sale la luz, ¿no? y, o sea, estas son, las grandes ventanas, de, de las galerías, ¿no? Lo veis, las galerías de la sala, son estas grandes ventanas, que la gente, de la sala, que está viendo la exposición, a media exposición, puede salir, ve la ciudad, y continúa por el otro lado, ¿no? Pero así, también, haces, partícipe a la ciudad, de lo que está pasando adentro, y no es una gran, caja, oscura, ciega, suspendida, sin que, se sepa que es lo que pasa adentro, ¿no? Bueno, esto es la, la librería, el lobby, pues, son las dos salas grandes suspendidas, y tanto el lobby, como, como la librería, y todo, está abajo, totalmente independiente, de, 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 de la gran estructura, de lo de arriba, ¿no? Lo veis aquí, ¿no? Esto es, el, el gran bicho, con una sala y la otra, y, en cambio, el lobby, tiene su estructura, eh, propia, pero, y esta gran jazen, emboladizo, emboladizo, lo único, es lo que está ligado al muro, eh, porque también, dice, separado, pero, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo veréis, más adelante, ¿no? Eh, he de decir que, que el gran, proyecto del, del parque de detrás, se, se suspende, eh, ahí, perdón, y, y lo que tenía que derruirse, la estación del portillo, y esto tenía que ser, el gran, el, la gran puerta de entrar al parque de detrás, y al, y al barrio, de detrás, pues, se ha dejado para otro momento, y, y bueno, lo único, que esto, en lugar de pasar a ser una, la entrada hacia atrás, se ha convertido como, en, en una gran, plaza, ¿no? He tenido la suerte, por eso, de que todos los edificios de al lado, pues, no se han hecho, y estoy muy, muy sola, y, y con mucha presencia, pero, en contraposición, la base del proyecto, que era hacer puerta al parque de detrás, pues, no se ha visto realizado, esperemos, porque ahora es un descampado, se supone que cualquier día, emprenderán las obras, vale, no, esto soy yo, si, no, no, si, bueno, es igual, y lo dejamos sanar, bueno, es lo que os explicaba, por ejemplo, esta, es el gran, el, 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 el lobby, ¿no?, con la Hasena, conectado con los muros, pero, aquí, claro, evidente, esta Hasena aguanta una zona, necesitamos pilares, yo lo que no quería es que este, este, plataforma tuviera sus pilares que lo aguantaban, así como, entonces, lo que quería, porque toda la entrada, todas las ascensores, todo estaba detrás, entonces, estaba pidiendo que estos pilares me fueran como unos personajes que habitaran el espacio, que, y quería darles dinamismo, ¿no?, entonces, claro, si quieres dar dinamismo a algo, una cosa siempre es estática, y sobre todo si tiene que aguantar algo, ¿no?, entonces, ya para darle dinamismo, lo primero que hago es dividirlo en dos, ¿no?, lo divido en dos, y, y les doy siempre diferente en movimientos, estos se cortan de una manera distinta a la otra, y, para no, también, jugar un poquito a generar tensión, hago unos grandes lucernarios, y los pilares me entran dentro del lucernario, o sea, lo que aguanta el techo son estas cruces, ¿no?, y lo que aguantan los pilares son las cruces, ¿no?, pero, y después el dinamismo es que por los lucernarios cae la luz, ¿no?, entonces, en cada momento del día, estos pilares tienen luces distintas, y todo esto me, me, me hacen el, el, el dinamismo que quiero, no, eso es esto, esto es el, las taquillas, también juego con, con movimientos, juego con equilibrio, todo para dar esta sensación de dinamismo y de fragilidad, ¿no?, y sobre todo, también, es un edificio que por, por fuera se ve muy opaco, ¿no?, son estas dos cajotas que las ves allá, y en cambio te sorprende que por dentro es absolutamente transparente, ¿no?, esto es la, la, la entrada, bueno, no hace falta entenderlo todo, vamos viendo, ¿no?, esto es, el, los lucernarios, ¿no?, esto es la parte superior de, de lo que es el lobby, y estas manchas son, los lucernarios que dan luz, a los pilares hacia abajo, ¿no?, otra vez las, las gran ventanas de las galerías de las salas, ¿no?, y yo, y aquello que os explicaba, que cuando salas de, sales de la sala pequeña, tú estás viendo, ¿no?, por debajo de la gran sala, estás viendo la ciudad, ¿no?, entonces, hasta cuando estás en la, en la, en la sala grande, aquí de, aquí abajo ya tienes el, en la terraza, y entonces yo puedo organizar unos lucernarios que me iluminan, ¿no?, y la escalera, aunque sea una escalera que está protegida con incendios, que se tiene que cerrar, benéficamente, siempre le hago agujeros, estos cristales son contra incendios, que costaron una fortuna, pero para mí era importantísimo que la escalera no fuera una caja, sino que la escalera siempre tuviera relación con el exterior, ¿no?, yo creo que, más o menos, este es el gran pilar, ¿no?, este es el gran pilar que aguanta la jacena y que traspasa todo el edificio, ¿no?, esto es las galerías, ¿veis?, las galerías que, que un momento dado, tú ves la exposición, sales por una galería, ves la ciudad y, y continúas la exposición por el otro lado, ¿no?, este es la, ya el bar, ¿no?, con la, esta es la gran jacena, ¿veis aquí?, la gran jacena, ¿eh?, que traspasa sin ningún complejo en diagonal el bar, ¿no?, bueno, me pidieron, me pidieron que pudiera dividir las salas en distintos espacios, entonces, lo que hago son estas guías, porque de alguna manera estamos en la azotea, estamos ya con la gran jacena, entonces, aquí me gusta enseñar toda la estructura, es como si ya estuviéramos en las tripas del edificio, ¿no?, arriba, ¿eh?, entonces, las guías que me piden para separar los diferentes espacios del restaurante, pues las cuelgo y, ¿no veis aquí?, hay la gran jacena que va por aquí, pero las pequeñas también las voy enseñando, ¿no?, estoy en la parte de arriba en que todo se muestra, ¿no?, yo diseñé aquí, entre, y la verdad es que diseñé prácticamente todo, las mesas, estas son unas mesas que las patas son triangulares y hago la pasa triangular para que cuando se junten dos mesas, dos triángulos, hacen un cuadrado, hacen una sola pata, ¿no?, entonces, no es aquello de ver una mesa al lado de la otra y siempre con dos patas, ¿no?, bueno, y después ya estamos, o sea, cuando estás encima de la gran, de la pequeña sala, tú tienes una gran terraza, ¿no?, a cota ya del restaurante, que es esta gran terraza, la jacena de la, de la terraza, de la sala pequeña, aquí veis, esto, si hay estos escalones, es porque aquí debajo hay la jacena de la sala pequeña que debajo hay toda la sala de máquinas, mucho más pequeño y la, porque la jacena es muchísimo más pequeña. La escalera, siempre con vistas al exterior, a un lado y al otro, aquí no veis, son obras aún, son gente de mi estudio, está todo un poco sucio, pero veis, ¿no?, que desde la escalera, aquí veis, es una escalera contra inserio, típica escalera que está siempre hermética, cerrada, en cambio, mi gran esfuerzo fue darle visión hacia el exterior y siempre visión al interior. Pienso que un edificio público siempre tiene que situarte, ¿no?, una de las cualidades que ha de tener un edificio sientes dónde estás, ¿no?, entonces, cada vez que vas con la escalera y sales a una sala, tienes una ventana que te está viendo el edificio, ¿no?, aquí es, cuando bajas al auditorio, tú bajas al auditorio, estás realmente debajo tierra, pero en cambio, como aquí tienes el jardín, tú bajas y tienes la luz del jardín. Este es el jardín que baja, ¿no?, este es el jardín que baja a buscar el auditorio, ¿no?, por debajo, este es el auditorio. El tema de las hojas fue el tema que me sirvió para encontrar los motivos que se iluminan por la noche, pero también ha sido el motivo que me ayudó a hacer el rante en conseguir una buena sonoridad en el auditorio, ¿no?, estas hojas de madera. Trabajé con un ingeniero, Eugenio Arau, que quedó muy contento de la sonoridad que conseguimos. Y esto ya es de noche, como este edificio se transforma, ¿no?, digo que no es un edificio que es iluminado, sino es un edificio que ilumina, ¿no?, es como una gran fiesta en medio del parque. También les dije al ayuntamiento que no, hay el ayuntamiento, la Casa Forum, que no tenía que estar muchas horas, tampoco teníamos que ser unos pesados en la luz azul toda la noche ya, que solo unas pocas, poco rato, ¿no?, esas son unas poquitas horas, no, bueno, bueno, esta es la última. Y voy muy rápido Río Blanco, ¿estáis cansados? Porque son muchas horas que lleváis, ¿no? Explico rápido Río Blanco, es una casita, es una casita que me pide el cliente de la torre, que tiene caballos, tiene 60 caballos, por la mañana practica equitación y me pidió, está a 15 minutos de su casa, ¡ay, ay, ay! Lo que pasa que tiene una vista muy bonita, esta es su pista donde monta caballo, aquí tiene esta pequeña lomita con este gran, esta es la barranca de Guadalajara, las habitaciones de la barranca de Guadalajara, una vista increíble en que nunca va a ser, está protegida, nunca va a ser edificada, entonces me pidió un pequeño pabellón para ir a hacer la siesta, para desayunar después de, de, de hacer sus prácticas de equitación y para poder hacer barbacoas con los amigos, ¿no? entonces es, es muy, es muy sencilla, es siempre el mismo esquema, son, son estos tres, este es el cubículo de, de la cocina, el cubículo de la habitación de hacer la siesta, pequeñita, y el cubículo del baño, entonces van, se van, van rotando por el terreno, ¿no? todo con la chimenea en este punto, ¿no? entonces la única cosa que tiene otra vez el juego de estructura es que si tú ves esto así, lo lógico sería cargar así, pero en cambio, yo como le quería dar el dinamismo del, del rotar, ¿no? el movimiento del rotar me lo expresaban más estas líneas, ¿no? entonces, es un, es un techo que en lugar de, de las vigas seguir la menor dirección que es la, que toca, sigue la, la dirección más larga para darle este, este abanico, esta idea de abanico, ¿no? lo que pasa que también aprovechando el baño, aquí se corta, aprovechando el muro del cerramento se corta y aquí la cocina cortamos con una, esta gran viga la reforzamos y de esta gran viga cuelga la otra, ¿no? aquí se ve un poquito lo que es el, el esquema estructural, ¿no? son la, una viga que cuelga la otra, cuelga la otra, esto me permite que la luz entre también entre un techo y el otro y todo eso es una L de madera, hay de piedra, una L de piedra, una L de piedra y aquí cierro con chapa y es donde se coloca, es muy sistemático, ¿no? es, en realidad, es puramente un juego estructural. ¿Qué quiero también? Otra vez, que desde fuera se integre en el territorio, sea como muy opaco, en cambio por dentro también que vuelva a ser como muy transparente, ¿no? Entonces, que, que los, los cristales están siempre de punta, así dentro, ¿no? la, la cristalería juega por aquí y entonces tú, solo la parte de delante cuando se abre al gran vacío, que nadie ve, es cuando tienes la cartelería, la, la cristalería que se ve, ahora, vamos a ver, ¿no? esto es la entrada, ¿no? Siempre estos muros y el vidrio hacia adentro, ¿no? Esto es el pequeño pabellón, es muy pequeñito y tú entras de cara a la vista, ¿no? Es esto, al, al, todo, quise ser bastante como del contexto, estos muros y, y veis como los cristales prácticamente no se ven, ¿no? Porque siempre están hacia adentro, ¿no? Esto ya es la parte de entre fuera, pero veis que por dentro la, la, la vista entra por todos lados, ¿no? Y, y que las, las hasenas estas se convierten como en un artesanado y, y me está explicando el movimiento del edificio, ¿no? De la geometría. Aquí también, estuve diseñando todo, diseñé como un juego y como un regalo que le hice al cliente, de diseñar el, el, el escritorio, la mesa comedor, estas butacas, me entretenía a diseñarlo todo, menos las lámparas que son de Castiglione que son maravillosas, la frisbee, os aconsejo, si tenéis una frisbee montarla, es, es una lección de arquitectura, ¿no? No hay ni un tornillo, todo trabaja por propia suspensión, por propia gravedad, es una lección de arquitectura, tampoco es demasiado cara, yo ahorraría para comprar una. Bueno, es esto, bueno, en el interior, veis, ¿no? que en contraposición del exterior, que es muy macizo, muy, muy de piedra, muy de, de territorio, dentro, es, la vista se te va por todas partes, y aquí es donde mi cliente practica la equitación, ¿no? Bueno, no más, aquí el caballo, ¿eh? Este es uno de tantos, sí, fuerte, y la frisbee, es increíble, bueno, ya está, bueno, una tontería, pero era, es una habitación muy pequeña, pero mi preocupación siempre de la ventilación cruzada, ¿eh? Incluso aquí, abro una pequeña ventanita, porque aquí ya estoy fuera para que la, veis, la luz viene por aquí, por aquí abro este pequeño para que se me circule la, el aire y el aire acondicionado no sea necesario, esta es la, la parte que da ya a la barranca, que es la, el único lugar que el edificio en contraposición no veis aquí, como veis las cristalieras, pero aquí no tienes perspectiva de la gente, ¿no? En cambio, cuando ves como un edificio opaco, que escasamente te puedes imaginar lo que pasa dentro, y bueno, y estos son los pequeños muebles que, son muy sencillotes, pero es divertido, este, por ejemplo, es una mesa que lo que hago es, es un agujero y la, esta, esta chapa me, me, me arriostra las patas y al mismo tiempo me permite que el tiesto me caiga hacia abajo, ¿no? Bueno, tonterías, y el, el escritorio, escritorio, yo estoy muy contenta de este escritorio porque es un escritorio que por un lado, por aquí tienes el salón, ¿no? Tienes las butacas y por el otro, entonces, me gustaba decir que es un escritorio que tiene dos caras, ¿no? Es esta cara con el, el, el cajón delgadito donde se pone sus papeles y todo, donde tiene una zona clara en que en esta parte de aquí no son los papeles y las que no pueden tocar, en cambio, esta otra parte es donde hay unos cajones donde guardan las cartas de, de, de jugar y donde aquí pueden apoyar los vasos y todo. Bueno, tantas cosas, pero ya.